haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom pero bienvenido a diamante 23 primero que nada un equipo que ha estado haciendo a cambio hizo dos adquisiciones de poder ha traído a una figura que creemos que puede tapar algunas fallas de los años anteriores como te sientes primero que nada y qué te parece lo que hizo el equipo en la temporada muerta mira bien bien gracias a dios estamos saludables que lo más importante el nuevo año con organización contento de los jugadores que están ahora nuevos de chacma soler contento power here es un guante de oro tiene experiencia grandes ligas experiencia de ser mundial yo creo que eso es importante y bueno una división bastante difícil la de los gigantes ahora los nuevos campeones de la liga los downbanks también está los doy es que hay un súper favorito para todo el mundo los padres también se reforzaron pero ustedes pareciera que siempre tienen la forma siempre consiguen algo en una forma para ganar a pesar de que la gente no cree usted cree que el equipo tiene potencial para post por ahora mira lo hemos demostrado yo creo que el equipo de san francisco un equipo que siempre ha ganado juegos siempre ha estado metido en playoff se ha ganado ser mundiales yo creo que tenemos un equipo bastante completo tenemos equipo bueno salimos todos los días la energía que tenemos es increíble dentro del dogado la meta es ganar y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos las ganas que tenemos de salir al terreno todos los días y de buscar la victoria algunas metas personales para para la temporada que viene mira está saludable yo creo que eso es lo principal está saludable para compartir todos los días y de nada este no puedo dar números obviamente salgo todos los días al terreno a lo mejor esperamos tener una buena temporada ayudar al equipo y nada ganarse para el equipo que sería una buena temporada para los gigantes mira este jugar buena pelota yo creo que va a ser fundamental este para nosotros está en la pelea jugar una de buena defensa está comprometido también con la ofensiva yo creo que eso lo que nos va a ayudar esta temporada haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom